hijo de un capitán de la Guardia Civil. Pasó su primera infancia en el pueblo de Aribe. A los seis años su familia se trasladó a Figueras, donde fue alumno del Instituto Ramón Montaner. Se trasladó a los doce años a San Sebastián, donde años más tarde iniciaría estudios de Derecho. Y fue precisamente en la universidad donde tuvo su primera experiencia teatral. Representando más de cuarenta obras en la Fundación del Teatro Español Universitario. Contrajo matrimonio con Maite y Mázar Amendi. Tuvieron tres hijos Ainoa, 1969, y Doya, 1964, y Alfredo, 1966.